Vamos a los Juegos de Sur que se disputan allí en Asunción, en Paraguay. Estamos hablando de toda la actividad de los argentinos porque el seleccionado femenino, lamentablemente, el de nuestro país, perdió en el debut ante Uruguay. Fue 5 a 1, mientras vemos también las chicas de rugby, de Yaguareté. Y los Pumas, por supuesto, que hablaron previo a su viaje a Paraguay. De esta manera, esto tiene que ver también con los Juegos, que tuvo 9 medallas en la jornada de hoy, 2 de bronce, 1 de plata. En Taekwondo, 3. 2 de bronce, 1 de plata. En Karate, plata. También en Remo. Plata también en posta de natación en nueva jornada que tiene que ver con los Juegos de Sur.